de la semana. Momento de irnos con mi querida Pamela Longori, ya es viernes, ¿Cómo nos va a ir con el clima? Querida, adelante, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, les platico sobre este fin de semana, empezamos a hacer algunos planes, bueno, primero, hay que considerar lo que nos brinda la atmósfera, y es que desde este fin de semana, comenzamos con los cambios importantes, incluso desde la jornada de ayer, ya empezaron a manifestarse algunos chubascos ocasionales, cosas aquí, a la habíamos anticipado, en este fin, seguimos con la misma tendencia, humedad, nubosidad, actividad eléctrica, ya es el granizo, no se descarta, atención con esto, sobre todo si tiene, pues, algunos planes al aire libre, no está de más cargar ese paraguas, y por supuesto, considerar la probabilidad de precipitación, que tanto hacía falta, han sido muchas jornadas de abundante sol, de tiempo hasta caluroso, y ahora, el panorama es diferente, y es que justamente toda la humedad que ingresa hacia el centro de la República Mexicana, hace que la temperatura vaya disminuyendo, también asociado a la precipitación, ahora los valores no son tan altos en lo personal, prefiere este panorama, la temperatura máxima, veinticuatro grados, el ambiente será templado, agradable, medio nublado, pero muy importante, por supuesto, siempre tomando en cuenta, la probabilidad de lluvia, en esta tarde, hasta un sesenta por ciento, actividad eléctrica, ojo, al momento de conducir, al momento de salir de casa, por la noche, seguimos con la probabilidad de lluvia, dieciséis grados, medio nublado, chubasco, y tormenta eléctrica, el sábado del domingo, más de esta precipitación, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, diez como mínima, máxima entre los veinticuatro a veintiséis grados, el lunes, la probabilidad de lluvia empieza a disminuir, hasta un cuarenta por ciento, y esto permite que otra vez aumente la temperatura, esperamos veintisiete grados, estamos hablando de un ambiente cálido durante esta próxima jornada, pero las precipitaciones se mantienen, y también se mantienen, se extienden para el Estado de México, en Icatepec, en Texcoco, en Tlanepantla, Naucalpan, Nesta, Chalco, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, hay más de la lluvia, los valores máximos entre los veintitrés y veinticinco grados, el ambiente templado, mucha humedad a lo largo de esta jornada, y no hay que dejarnos llevar, si actualmente las precipitaciones no nos acompañan, es cuestión de tiempo para que esto empiece a manifestarse en algunos sectores. En Toluca, también con la probabilidad de lluvia todo el fin de semana, y en Puebla, pues no hay la excepción, en este viernes, sábado y domingo, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, los valores máximos alcanzando los veintitrés a veinticuatro grados, y podemos apreciar, eso es evidente, como la temperatura ha disminuido en comparación a días anteriores. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Continuamos con mucho más del otro lado del estudio. Muchísimas gracias, querida Pamela, nos vemos más adelante con más detalles. Gracias, Ana Laura, buenos días. Buen día.